Hola a todos, soy BaselioTesNoodGarro y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Realidad System Nudlog. Estamos justo con vosotros ya, como ya sabéis en el pasado episodio, continuamos con la aventura. Estuvimos haciendo la tarea de la... Bueno, iba a decir campeona, pero no es campeona, realmente es el alto mando Bea, que, bueno, pues tuvimos que usar fuerza para llevar a los Darmanitan de esta nueva región de Esoteria, pues, a un lugar. Y así nos daba como premio un pase para llegar a un Pokémon místico. Pokémon místico que ya sabéis que era Dianz y que no pudimos capturar porque, bueno, pues el radio de captura que al parecer tenía Dianz era imposible. O sea, es que estuve un montón de tiempo intentando capturarlo para nada, la verdad. Y, bueno, pues me cabré bastante, pero bueno, oye, lo hicimos y ya está. Y luego también fuimos al santuario para hablar con Sara, que nos contó que, bueno, pues efectivamente, ella sí que sabe dónde se encuentran los manafis, que a día de hoy no se encuentra ningún manafi así en forma libre por el mundo, porque, bueno, pues se extinguieron todos, fueron cazados y extinguidos, pero que todavía hay algunos manafis en forma de huevo que se encuentran, pues, debajo del agua, ¿no?, en las profundidades del mar y que, pues así sí que podríamos encontrar un manafi. Y que toda esta información que nos dio a nosotros también se la dio a un chico que preguntó por ella, Yeremia de Metiscorp, que, bueno, pues Sara no intuyó o no vio nada maligno en él y por eso decidió darle toda la información que luego también nos dio a nosotros. Lo que ella, para mí, repito, confirma totalmente que, obviamente, Yeremia y, obviamente, Teresa, su hermana, quieren utilizar el sistema realidad para el bien, quieren utilizarlo para, como bien nos han contado, hacer ver a todos los entrenadores que los Pokémon no son objetos, que tienen que crear vínculos reales con ellos y que los Pokémon, pues, han de quedarse. Y la que está utilizando el sistema realidad para el mal y que planea hacer todo esto de conquistar a todos los Pokémon del mundo realmente es Liliana, sin que, bueno, pues ni Teresa ni Yeremia sepan lo que quiere hacer, básicamente. Porque, ya os digo, Sara al final es la campeona de este juego, ya hemos visto que es una persona súper inteligente, súper buena, y si no vio maldad en Yeremia es porque realmente no la hay. Pero, en fin, vamos a continuar con la aventura que tengo muchas ganas, pero antes he estado fuera de cámara ya preparando los favores. Como ya sabéis, tenemos varios favores activos desde hace mucho tiempo. El de Ayúdame a Investigar, que lo único que nos queda encontrar es una piedra lluvia, que la verdad es que no me preocupa porque ya sabéis que ahora mismo donde nos encontramos en el juego es una ruta toda de lluvia, así que lo más probable es que la piedra lluvia se encuentre ahí, porque la piedra calor la encontramos en el desierto, la piedra suave la encontramos en las montañas, así que la piedra lluvia obviamente la vamos a encontrar en el clima donde nos encontramos ahora, que es lluvioso. Pero los otros dos favores, el de Necesito Pokémon en el Acuario, la verdad es que lo llevaba arrastrando bastante tiempo, que simplemente teníamos que encontrar un Goldeen y un Finneon, que son Pokémon súper fáciles de encontrar, que de hecho ya nos lo dice aquí. Se encuentran pescando en cualquier ruta que tenga lagos, concretamente yo los he capturado a los dos, por si os interesa a alguien que esté haciendo este juego y le interese. Al principio del juego en el Bosque Lucerna hay un lago en el Bosque Lucerna, que además de hecho te lo indica ahí en el mapa, pues ahí se encuentran tanto Finneon como Goldeen y son súper fáciles de capturar. Así que ya les he capturado, les tengo aquí a Goldeen y a Finneon, así que supongo que tendré que ponernos en el equipo, entiendo, porque nos tenemos que dar a la señora del acuario, así que vamos a ponernos en el equipo. Y vamos a dárselos a la señora del acuario, y con eso nos quitamos ya este favor, que lo llevamos arrastrando bastante tiempo. Y la verdad es que no le estaba haciendo nada de caso, porque como es un favor que tenía que hacer fuera de cámara, pues la verdad es que no me apetecía mucho hacerlo. Obviamente ya estoy aquí en el acuario para ir más rápido, básicamente. ¡Uy, un Oshawot! Ojalá tener un Oshawot. Y aquí está la señora. Ven a ver cuando toma segundo de los Pokémon. Obvio, tengo que irse un Finneon. Sí, toma, ¿vale? Veo que llevas un Goldeen, también. Toma, ¿vale? Ya tengo ambos Pokémon. ¡Qué ilusión! Estoy segura de que con la inclusión de estos pequeñines más gente vendrá al acuario de visita. ¡Genial! Aquí tienes la recompensa que prometí. Espero que te sea útil. Conseguimos una piedra agua que la verdad es que no es tan útil. En este punto, si hubiésemos hecho esta misión cuando tocaba, habría sido muy útil, porque todavía no habíamos llegado al pueblo donde se consiguen las piedras aguas comprándolas. Pero bueno, ahora que tenemos el pueblo donde puedes comprar un montón de piedras aguas, pues tampoco es tan útil. Y, vale, parte azules, pues perfecto. Vale, misión chorra, pero bueno, nos la quitamos ya del medio. Y la otra es la de los Minions, que esta sí que se nos abrió en el pasado episodio. Quiero cuatro Minions de colorines diferentes. Caen en la ruta 13. Así que teníamos que capturar cuatro Minions que les tenemos por aquí. Estos son los tres Minions que he capturado yo. Y me falta uno. Me falta un Minior. ¿Cuatro? ¿No eran tres? ¿Cuatro? Yo recuerdo que dijo tres. Yo he capturado dos fuera de cámara porque uno fue... Ya lo tenemos del primer Pokémon de ruta que nos tocó. ¡Oh! En verdad, no me acordaba de esto. Maricar, que me juzga. Vale, espérate, vamos a ir a hablar con el chico. Porque yo fuera de cámara he capturado otros dos Minions porque recuerdo que había que capturar... Tres, no cuatro. Pero bueno, fin, eso. Teníamos que capturar unos cuantos Minions para enseñarle los diferentes colores. Que de hecho, los podéis ver aquí. Efectivamente son de diferentes colores. A nosotros nos tocó este Rayquaza que es moradito, sinceramente. El verde me parece precioso. El azul también, ¿eh? Pero el verde me parece increíble. Ojalá me hubiese salido el verde porque así sería más Rayquaza. Pero bueno, vamos a hablar con él, a ver qué nos dice. Tienes los tres Minions, ¿ves? Es que yo sabía que eran tres. Un segundo, voy a traer a mi madre. ¿Ves? ¿Ves cómo son de colorines? A mí no me engañas, eso lo has pintado. ¿Cómo te pillé con las minisetas más para la calle, niño? ¿Qué te crees que soy tonta? Bueno, había que intentarlo. Muchas gracias por las molestias igualmente. Toma mi videojuego sobre Minions. Úsalo desde su bolsa para jugar. Es muy divertido y da muchos premios guays. ¿Cómo? ¿Usalo desde la bolsa? ¿Cómo? ¡Oh, es una Game Boy! Un videojuego con el que puedo jugar algo llamado Color de Minion. Ofrece distintas recompensas. Hombre. Fácil. ¡Oh, y me dan una cura total! Puede dejar hasta cinco Minions. Vale. Esto es Resert. Vale. ¿Pero cómo va? Vale, 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 vale. Con el ratón. ¡Ah! ¡Ah! Amigo. Amigo mío. Es en plan rollo... Es en plan rollo... No, mierda. Ahí la ha cagado. Es en plan rollo eso. Vete uniendo... Uniendo... Ahí está. ¡Pau! 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 ¡Genial! ¡Cura total! ¡Hostia, qué guay! Y difícil. A ver, normal. ¡Hostia! Una super poción estaría guay, pero... Es trampa un poco. Difícil y per poción. ¡Hostia, chulo! Vale. Eh... Está guay, pero a ver... Conseguir los... Eh... ¿Qué ha pasado ahí? Eh... Eh... El puente ese... ¡Eh! Los puentes... ¿Por qué los puentes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me he quedado sin puentes? ¿Por qué? ¡Oh, ahora sí! Vale. ¡Hostia, qué guay, ¿no? Vale, pues ahora ya sigue así. Después de haber perdido el tiempo durante nueve minutos. Que ya sabéis que en este juego, pues... Tiendo mucho a perder el tiempo. Vamos a hacernos bien el equipo. Porque, eh... Bueno, pues me he quitado a... A estos dos. Para poder llevar a... A... A los peces del acuario. Nos los volvemos a equipar. He estado leveleando a Kiara. Que ya está al nivel 40. Y, eh... Con un combate más, sube de nivel. Y evoluciona por fin a un look rey. No he leído los comentarios. Así que no sé a qué queréis que evolucione a Lizano. Así que de momento vamos a dejarlo como un gloom. La verdad es que quería haber leído los comentarios. El problema fue YouTube. La verdad, eh... El vídeo de... El vídeo del episodio 30. Quería haberlo subido el jueves. Hoy estoy grabando esto viernes. Que es fiesta aquí en España. Entonces, pues... Por eso puedo grabar vídeo hoy sin problema. Y quería haberlo subido el jueves. Pues para hoy leer vuestros comentarios. Desgraciadamente YouTube tenía otros planes. Y decidió no subirme el vídeo bien. Así que como... No me subió bien el vídeo. Pues nada. Lo he dejado al final para subirlo el sábado. Y pues como lo voy a subir el sábado el episodio 30. No he podido leer los comentarios. Pero bueno, fin. A ver. Electro... ¡Uuuh! ¡Qué bien empiezo! ¡Qué bien empiezo! Pero bueno. Leeré los comentarios para el próximo episodio. Obviamente. Y... Y bueno. Pues veré a qué queréis que evolucione a Gloom. La verdad es que... Eh... Igual le evoluciona... Bueno. Os voy a leer vuestros comentarios. Pero si... Os da igual. Eh... Igual le evoluciona a... A Brilon. No. Belsprout. No. Belsprout. ¿Cómo se llama? Velosom. Velosom. Que no me salía el nombre. Velosom. Porque nunca he tenido un Velosom en el equipo. Y... ¿Sabéis? Por cambiar un poco a los Pokémon que tengo en el equipo. Básicamente. Bufaland. Eh... Te voy a meter un Terremoto también a ti, eh. ¿Por qué no? Sí, sí. Prepárate para hacer críticos. No te preocupes. Que soy más rápido. Y ojalá meterte un crítico. ¿Sabes? O sea que él se haya preparado para hacer críticos. Y le meta yo el crítico. Me da igual. Muertísimo. Y... Ganan experiencia. Con lo que... Kiara ya ha subido de nivel. Y por fin. Vamos a tener a un preciosísimo Luxray en el equipo. Qué bonito que es, tío. Cómo me gusta... Cómo me gusta Luxray. Cómo me gusta el sprite de Luxray. Sinceramente. O sea, me parece precioso. Mírale qué bonito. Mírale qué bonito. ¿Vale? Pues ahora sí que sí. Continuamos. Aquí ya nos salió nuestro primer Pokémon de ruta. Que fue el Gloom. Eh... Y doy gracias, la verdad. De que me haya salido el Gloom. Porque el Carnabine no me gusta absolutamente nada. Aunque... Lo habría metido en el equipo igualmente porque el Plantar me habría venido muy bien. Pero no me gusta tanto. Ultra Ball. Vale, por aquí. Roca lluvia. Roca lluvia. Roca lluvia. Roca lluvia. Por fin. Por fin tenemos ya la roca lluvia. Bien. Ya tenemos la roca suave, roca helada, roca calor y roca lluvia. Así que como preveía, hoy por fin vamos a acabar todos los favores y vamos a quedarnos a cero. Eh... Sí. Sí. Me vais a matar un poco. La verdad, en el pasado episodio, como ya sabéis, eh... No hice apenas nada. O sea, estuve haciendo el favor ese de lo del Dianz y perdí muchísimo el tiempo. Y al final el episodio fue súper... ¿Sabéis? O sea, no se hizo apenas nada en el episodio. Y hoy vamos como 13 minutos y no hemos avanzado absolutamente en nada en la historia. Me he puesto a hacer los favores y ya está. Eh... Pero no sé por qué, tío. Me apetecía muchísimo acabar ya los favores porque les llevamos teniendo ahí en el... Para hacer desde hace un montón de tiempo. Y era como, joder, quiero quitármelos ya de encima. Y obviamente sabía que en esta ruta nos iba a salir ya la piedra y dubia. Así que... ¡Perfecto! El favor que más tiempo llevamos teniendo pendiente. Vamos allá. Los objetos probablemente estén diversos por la región. Tendrás que buscar bastante para conseguirla. ¿Tienes todas las piedras? Eso es estupendo. Por favor, acepta este Pokémon. Tiene habilidades mejoradas. Si lleva a una de las piedras equipadas, producirá un efecto atmosférico al instante y cambiará de forma. Incluso en la tormenta de arena. Y conseguimos un cast form que, pues, para eso hemos hecho todo esto. Y por lo que he leído, el cast form tiene nueva forma esoteria. No sé cuál es, la verdad. Supongo que será dándole una piedra. Dándole una piedra, pues, conseguirá alguna de las formas esoterias. No lo sé. A ver, espérate. Primero de todo, vamos a buscar mote para este increíble cast form. Vale, Jesús Abel Peña, Peña de la Rosa, que, bueno, comentaba que qué padre el vídeo y que la verdad es que hacía mucho tiempo que no encontraba a nadie jugando que llamase su atención. Así que, muchísimas, muchísimas gracias, el Behemar. Abel, me gusta Abel. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que no sabéis lo que... Un momento, vamos a dejarlo en el PC. Ya le miraré. No sabéis lo que agradezco vuestros comentarios, sinceramente. O sea, creo que es súper tópico, igual que todos los youtubers lo dicen, ¿no? Pero sobre todo cuando eres como yo, un canal tan pequeñito que conocen tres personas y listo, cuando llega gente nueva al canal y con comentarios de ese estilo, la verdad es que, no sé, me hace muchísima, muchísima ilusión. O sea, yo ya sé que mi canal no va a crecer mucho más de lo que ya ha crecido. O sea, nos vamos a estancar en cómo estamos ahora mismo. Y estoy bien con eso, o sea, me gusta tener mi comunidad pequeñita, pero acogedora. Pero siempre que llega alguien nuevo, la verdad es que... Y sobre todo eso, siempre que llega alguien nuevo con comentarios así, en lo personal me hacen el día, sinceramente. O sea, un comentario de estos que dices, joder, pues la persona ha tardado como dos segundos en ponerlo y ya está. Me hacen todo, me hacen el día, sinceramente. Así que muchísimas gracias a ti, Jesús, y a todos los que comentáis, sinceramente. Porque ya os digo, es que me hace muchísima, muchísima ilusión. Ahora ya sí que sí. Venga, vamos a continuar, tío. Va a ser un episodio como el del otro día, ¿eh? Tiene pinta de que va a ser un episodio como el otro día, que tampoco vamos a avanzar mucho al final a lo tonto. Pero bueno, oye, pues si seguís sacándome débiles al tierra, voy a seguir haciendo terremoto a todo lo que salga, ¿eh? Que yo no quiero. O sea, yo no quiero pasármelo que haciendo terremoto. Pero es que me lo dejáis a huevo, tío. Me lo dejáis a huevo. ¡Kiara! Recién evolucionadito. Tío, qué bonito es. Qué bonito es este Pokémon. De verdad, cómo me gusta. Lugray. Hostia, no esperaba para nada que lo matase de un golpe. No esperaba para nada que lo matase de un golpe. ¡Ostras! Vale. Tiene pinta de que es por aquí, supongo. Porque ahí hay un entrenador que quiere luchar. Por aquí no hay nada. Aquí hay un objeto. Turnobol. Perfecto. Va ahí. ¡Ah! Hay un objeto y no puedo cogerlo. ¡Qué rabia! Hay un objeto y no puedo cogerlo. ¡Qué rabia! Porque por aquí... No, por aquí tampoco se coge el objeto. ¡Ah! ¡Qué rabia! Dejarle ahí en la mitad sin poder cogerlo. No me informo es porque soy un vieja. Vale. Mis ataques rejuvenecedores. Mira. Este ha sido un poco más listo. No me ha sacado un Pokémon débil al tierra. Vamos a ir obviamente con Galaxy porque está lloviendo. Así que los ataques de tipo fuego pues no van a hacer absolutamente nada. Y lo sé porque he estado leveleando en esta ruta. Obviamente. Porque en esta ruta la verdad es que los Pokémon dan muchísima experiencia y he estado leveleando muchísimo a los Pokémon tanto del PC como a los Pokémon muertos por si alguno se vuelve interesante para revivirlo. ¿Sabéis si ese Pokémon de tipo Haga que teníamos en el equipo que murió en el primer gimnasio estaba al nivel 10? Pues le estoy leveleando poco a poco a ver si... Oye, igual se convierte en algo interesante. Pero tampoco es muy inteligente el señor porque sí que me saca un débil al tierra. No me lo ha sacado al principio. Habría estado guapo que me hubiese sacado primero al Toxicroak para volver a hacer otra vez como en todos los combates terremoto primer turno. Pero sigue teniendo un débil al tierra que... Que le fastidió muchísimo. Vale. Igual por aquí puedo ir a donde el objeto. Hostia, pues el gloom igual no es tan fácil que nos salga, eh. Parece ser que el Pokémon más común aquí es el Carnivine. Doy gracias totalmente por el gloom, eh. Uy. Uy, uy, uy. Ahí también hay entrenadores. Espérate que me he perdido, eh. Espérate que me he perdido, eh. Igual es por aquí. El hombre. Está guay, pero bueno. No, no podemos tenerlo. Ya tuvimos un Ludigol. Espérate, ¿por qué por aquí hay entrenadores? Igual no es por aquí, eh. Igual es por aquí arriba. O sea, igual es por abajo y por aquí arriba. Efectivamente. Es por abajo y por aquí arriba solo está el carburante y nos lleva al inicio. Ay, que casi me dejo un objeto. Un objeto inútil totalmente, pero... Eh... Un objeto. No, no me gusta dejarme jotos. Mmm... ¿Sanker? Bueno, no está mal. Lo habríamos evolucionado. Eh, rápido. Engranaje. Perfecto. Eh, todos los cofres estos siempre son de engranajes. Me he dado cuenta. Aunque... O megapiedra. Alguna megapiedra también hemos conseguido en alguno de estos cofrecitos. El Victreebel habría estado guay más que nada porque ya es su última evolución. Pero bueno, sin más. Estoy contenta con lo que me ha salido. Eh, lo de los engranajes al final no sé para qué es, sinceramente. Porque teníamos que encontrar no sé cuántos engranajes, pero no sé. Justo el lago acaba donde está el chico para que no te lo puedas saltar. El justo el lago acaba de manera que no te puedas saltar el combate contra el niño. Asquerosos. A ver, que no me lo iba a saltar. Porque en este juego no me salto nunca a los entrenadores. Si fuese un juego de Pokémon normal que ya he jugado 18 veces, me lo habría intentado salvar. O sea, saltar salvajemente. Pero en este juego como es nuevo, pues nunca me salto a los entrenadores. Pero justo te lo han puesto ahí para que no te lo saltes, eh. Machamp. Vamos a continuar con Galaxy. Que hace ya unos cuantos episodios dije que apenas usaba Galaxy. Y quiero cambiar eso. Quiero empezar a utilizarle más. Porque hostia, está guapo Galaxy, eh. Aparte de que el Pokémon me gusta muchísimo. Y le tengo especial cariño. Porque estuvo en... En mi primer equipo. Cuando jugué Pokémon Platino por primera vez. Pues obviamente Galaxy estuvo en mi equipo. Y le tengo mucho cariño. Y pues... Ataque rápido, obviamente, por si acaso. Y está bien como Pokémon, la verdad. ¿Cómo que un niño de mi edad debería estar chupándose el dedo? Chupándose el dedo o otra cosa, eh. Yo no juzgo lo que quieres chupar. Eh, ahora estuvo bueno. Oh, a ver, ¿qué sale? Vale. El Eevee ese no nos ha salido en toda la ruta. Así que tiene pinta de que ese Eevee... Que habría estado muy guay que no saliese un Eevee, la verdad. Vamos, va a ser más imposible de conseguirlo. Es que ni sé. Pero por todo lo demás... Bueno, estoy contenta con mi querido Volum. Cogemos esta piedra lunar, obviamente. Y ya está. Uh, papelera. Papelera de reciclaje. ¡Ah, qué guapo! Me ha abierto mi papelera de reciclaje. Hostia, ¿cómo se hace eso? Tengo curiosidad, eh. O sea, desde mi total y absoluto desconocimiento de programación... ¿Cómo puedes hacer que un juego interactúe y te abra el papel de reciclaje? ¿Sabes? De tu... De tu unidad. Eh, al este encuentro de Ciudad Amatista hay una ciudad portuaria donde podrás encontrar al séptimo líder de gimnasio de la región. Un gran centro comercial y un escenario donde podrás disfrutar de conciertos al aire libre cuando se te dé la ocasión. Así que efectivamente, aquí... Eh, ¿te gusta mi bigote? Me lo he dejado que hacer para parecerme a mi provopas. Mi viaje de este pueblo almerino ha sido agotador. Por fin podré descansar y disfrutar del concierto de Amy. Así que, aquí donde nos encontramos... Encontramos Ciudad Amatista. Se encuentra el siguiente líder de gimnasio. Eh, hola. Tenemos que encontrar a Yeremia ahí rápido. Yo buscaré por la zona del puerto. Tú pregunta por el resto de la ciudad si has visto a alguien sospechoso. Vale, o sea que igual no vamos ya tan rápido al... Al gimnasio, eh. Igual primero tenemos que encontrar a Yeremia. Hombre, que Yeremia tenga información sobre el Manafix es bastante preocupante, eh. Eh, ¿sí? Y Ether máximo. No me darán otro revivir máximo, eh. No me darán otro revivir máximo. Oh no, creo que el plazo para devolver el libro a la biblioteca expira hoy. Si no devuelvo a tiempo, Lorenz. Ay, no quiero pensarlo. Vale. Uy, tienes un Cacnea. Oh no, canto. Los Pokémon humanos creen que estamos destinados a convivir los unos o los otros para siempre. Hoy tengo que tirar la basura. Qué emoción, no sé qué ponerme. Uh, un cromo. Qué emoción tirar la basura. Eh, oh, la líder de... No me acuerdo cómo se llama. Eh, de Pokémon negro y... Y blanco. Eh, que tenía un Cepstrica. La verdad es que bastante difícil de ganar, sinceramente. Pues, oye. Hostia, tenemos ya dos páginas completas, eh. Y una prácticamente. Hostia, pues tenemos prácticamente... Vamos bien, eh. Llevo aquí desde que era pequeña y el ambiente no ha cambiado nada. Ojalá siempre siga y todo igual. Pues no sé qué viene ahora. No sé si viene primero encontrar a Jeremia. O... Uh, qué bonito. O si tendremos que vencer al líder. Buenos días, señora. Piedra de día y subflora. No estoy segura de que subflora evolucione con una piedra solar. Buen día, señora. No crees esta... No crees a esta vieja. Toma. Vale. Pero no tengo a subflora. No me ha salido como Pokémon de ruta. Lo siento. La parte del puerto oeste de la ciudad está ahora mismo ocupada con descargas de mercancía. No se permite pasar a nadie. No nos dejan ir al puerto todavía, eh. Pues entonces va a haber gimnasio Pokémon primero, yo creo, eh. Porque el puerto va a ser después. Yo a ti te conozco. ¿Vas a coleccionar medallas de gimnasio o no? La hora es el líder aquí. O el de la biblioteca. Que tenía el niño estaba preocupado. No es muy hablador, pero sus acciones lo dicen todo en combate. Kirakita, que me derraman las bebidas. La comida de este restaurante no está mal, pero has probado el Parfai de Ciudad Rotocross. Comida de los dios. O sea, a mi bebé le encanta. Pues no, no he estado, la verdad. Uh, qué guapo. Las mesas. El plan pizzería italiana total, eh. Ay, ¿qué puedo hacer? Necesito minisetas para hacer más comidas. Porque sería no llevar... Pues sí, tengo bastantes, la verdad. Vale, me cambian mis minisetas por partes verdes. Pues esto es interesante, la verdad. Tengo bastantes minisetas, eh. Porque leveleando... Mirad, como he estado leveleando en la ruta esta de... Eh, como he estado leveleando... Mirad, tengo 11. En la ruta esta de donde hemos estado ahora mismo... La verdad es que... Vienes a comprar afuera, está mucho mejor. A no ser que pague un buen chaparro. Vale, pues... Para conseguir partes verdes. Las partes ya sabes que son interesantes... Porque si las damos a la alto mando Bea... Nos las cambiaba, creo, por MTs. Fue comercial tiene todo, parece... Uh, es verdad. A ver, ¿hace otro comercial? Lleva siempre pociones contigo. Bien... Eh, ya, pero es que no puedo comprar pociones. Porque por alguna estúpida razón... Decidí ponerme esa... Esa... Esa regla. A ver, ¿qué más hay? Los dependientes me han dicho que el via... Viajales... ¿Cómo, cómo? Me han dicho que el viajales ese... Se pasa el día mirando productos y no compra ninguno. Parece que no sabe cómo echarle. Podría pasarme todo el día mirando actículos. Eso es tan interesante. Pobrecillos. Eh, no me interesa... No me interesa... ¿Qué más hay por aquí? Vale, última planta... Ah, no, no es última planta. Mmm... Uh, ya... Tu rué no estaría bien, eh... Para... Para mi recién evolucionado... Para mi recién evolucionado... Kiara. Ay, mierda. ¿Y vosotros? ¿Qué más hay por aquí? ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No tengo Altaria. No tengo Ameditan. Vanete. Ya la tengo, pero no lo tengo. Sceptile, no. Sharpidonita. Ojalá me salíes un Sharpido, eh. No lo tengo, no lo tengo. No lo tengo, no lo tengo. No lo tengo, no lo tengo. No lo tengo. No, no, no. No tengo a ningún Pokémon que pueda Mega... Ah, no, sí, a Abo Maslow tengo. Tengo un Abo Maslow. Pero no tiene el Abo Maslowlita. Ah, pero no tengo a Pitjot. Mierda, no tengo a Pitjot. Tengo al Staraptor. Mierda. Por un momento me he equivocado. A Slowbro sí que le tengo. No le tengo evolucionado, pero sí que le tengo. Y a Abo Maslowlita, me lío, ¿sabes? Me trabo. A Abo Maslowlita no le tengo evolucionado, pero también le tengo. Les voy a levelear. Les voy a levelear solo para poder utilizarle, aunque sea una vez, la Mega Evolución, eh. De hecho, las voy a comprar ya antes de que se me olvide. Están caras, pero bueno. Tengo dinero. Puedo permitírmelo. Me voy a comprar solo para Mega Evolucionarles, eh. O sea, y seguramente que les vaya a usar una vez y no los vaya a volver a usar en la vida. A Abo Maslow seguro. A A Abo Maslow igual no. Igual le uso más. Sí, tú ya me habías dicho cosas. Pero solo quiero ver la evolución por una vez, ¿sabéis? Sobre la hora de ese señor es muy extraño. Si me preguntas que ha ido y a primera vista parece que alguien quiera poder... Podrías llevarte bien hasta que se enfada y hace frotar a su Slowkin. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿11-03-7 o 1-10-37? Ah, perdón. Estaba embresando mirando a mi cadáver. Casi parecía que no te escuchara. ¿Cuchara tocida? Oh, no. Canto. Vale. O sea, que tiene un Slowbro el señor, eh. Creo que me imagino de que va a ser, eh. Tal, tal, por fin he encontrado un Pokémon que baila conmigo como yo. Uh, un puente. Hostia. Hostia, con el puente. Demasiadas cosas de canto. ¿Dónde me encuentro ahora mismo? Oh, la ruta 15. Esto es nueva ruta. Esto es nueva ruta. Edgem. ¿Dónde estás, querido? Edgem. Me gustaría saber qué sale aquí. ¡Hiperpoción! El Edgem está ahí. Hola. Venga, luchamos. Quiero ir a donde el Edgem. Quiero ir solo a donde el Edgem. A ver qué sale aquí. A ver si sale algo interesante para el líder de gimnasio. A ver. Tipo psíquico. Tiene pinta. Por el Slowbro, más que nada. Porque tipo agua, obviamente no puede ser. Tengo a Kiara. Que la verdad es que muy bien. Revivido para el gimnasio. No tengo nada más, creo yo. Creo que no tengo absolutamente nada más. Bicho, no tengo nada. Si, ni esto creo que solo tengo a Kiara. Hombre, tengo a Kiara. Tengo a Kiara. Hombre, tengo a mi querido Thumblet con terremoto para todo. También puede ser. Piplup. A ver. Uf, piplup. Es que un piplup, tío. Es que un piplup. Es que si pesco. Voy a intentar pescar. Pero es que si pesco me va a salir un Floachel como la copa de un pino. Y no quiero un Floachel, tío. Pero bueno, entre todo lo que sale, si no me sale el Piplup, el Floachel no está mal. Es que quiero al Piplup, tío. Pero es que igual el Piplup sale en la hierba y no en el agua. ¿Cómo pesco? Vale. Piplup. Piplup. Magi. Bueno. Bueno. Este no estaba contemplado. El Edgen este no lo contemplaba. Parece ser que los Pokémon de agua el Edgen no los contempla. Bueno. Un Yarados con la Yaradosita no está mal. El Yarados con la Yaradosita no está mal. Yo quería el Piplup. Pero bueno. Vale. Pues otro mote que se va a llamar. Se va a llamar Rodrídex. Que de hecho comentaba que llevaba sin ver un vídeo mío desde hace muchísimos años. Y nada. Que es increíble. Que después de seis años todavía sigamos aquí. Así que pues sí. La verdad es que parece mentira. Pero empecé a... Espérate, 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 espérate. Rodrídex. Empecé a hacer vídeos cuando estaba en bachillerato. Y... Y quiero decir, he acabado ya la universidad y estoy trabajando y aquí seguimos. O sea que... La verdad es que sí. Bastante impresionante. La verdad. Mira, como me salga ahora el Piplup. A ver. Como me salga ahora el Piplup. En la hierba. Y me he ido al agua pensando... Bueno, no me va a salir nada. Y me he ido al agua pensando que... Bueno, Starator no podría haberlo capturado. Así que tampoco... Tampoco pasa nada. No sé por qué me torturo de esta manera. Ah, da igual. Da igual. Es que claro, me he ido al agua sinceramente. Me he ido al agua pensando que el Piplup saldría en el agua. Uy, 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 eh. Espérate, 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 espérate. Espérate que me estás tocando. A Bocajarro también jode a Kiara. Pero bueno, no tanto. Aparte de que le he bajado la... Eh... Pues por tonto te voy a matar, la verdad. No me apetece huir. No me apetece huir, la verdad. Me apetece fastidiarte. Ahí está. Por tonto. Vale, pues antes de acabar el episodio de hoy... Eh... Me apetecería encontrar el gimnasio... Para el próximo episodio ya... Eh... Hacer algo... ¿Sabes? Eh... Y... E irnos al gimnasio. Uh... Uh, qué chulo. ¿Hay un concierto? Me quedé aquí hasta que Amy venga a ensayar. Puede pasar días, semanas o meses. Soy muy paciente. ¿Quién era Amy? Me pregunto quién serán esos tipos de negro que vi mientras venía hacia aquí. Tenían unas pantallas holográficas muy extrañas. ¿De dónde me unís ahora salido? Ah, tengo que darme prisa. Si no traigo este libro al líder, gimnasio, ya mismo estoy perdido. Nos acaban de confirmar que aquí están... Mira, ya que está el gimnasio. Nos acaban de confirmar que aquí están Metiscorp con trajes negros. Van a estar obviamente en el puerto. Porque Owens ha ido al puerto a investigarlo. Así que obviamente van a estar en el puerto. Y ya nos han dicho que no podemos ir al puerto. Así que vamos a tener que primero vencer al líder del gimnasio en el próximo episodio. Y ir al puerto. Amazing. Me muero por escuchar el concierto de Yedra y su banda. Yedra, it's gonna be great. Espera, Amy. Who is that? ¿Qué quieres decir con que esto no es la región? Que esto es la región de esoteria. Estás aquí de a Yedra de Pokémon Blanco, la segunda líder del gimnasio. Uy, ese es el líder. Ese es el líder. Vale, pues... Hostia, el diluvio está cayendo ahora mismo. Próximo episodio. Iremos a por el líder del gimnasio. Uy, esto es el puerto. A la brisa marina. Ven, siéntate aquí conmigo. No, gracias. Lástima, disfruto de haber las mejores vistas en la mejor compañía. ¿Sabes que tiene también unas vistas maravillosas? La noria de ciudad mayórica de Teselia, ¿sí? Recuerdo que un joven de tu edad se subió conmigo en uno de mis viajes. ¡Oh! Que se subió conmigo. Hostia, una de las veces que te subes a la noria, te subes con un montañero. Charizarita. ¡Qué horror de objeto! No lo volveré a dejar. ¡No! ¡No! ¡Yo quería a la charizarita! Ella canta y Meloeta baila alrededor de ella. ¡Uy! Tiene un Meloeta, Amy. O sea, que es una líder de tipo planta, ¿no? Porque si tiene a Meloeta de tipo planta... ¡Tío, me han troleado! Pensaba que me llevaba una charizarita, tío. ¡Me la he troleado! ¡Ay! Ahí también está pasando cosas, ¿eh? ¿Dice que por aquí no he visto a nadie? Eh, allí hay un barco. Ese barco va a ser algo, ¿eh? Pero si se guiate ahí abajo, pues míralo bien. Porque seguro que tú nunca tendrás uno igual. Una sucia campesina como tú no podría permitírselo nunca. Sufre de envidia. ¿Es tuyo? No es mío. ¡Pero quiero uno! Gilipollas. Eh, uh, hay un mercado. Vale, pues vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy. Eh, más o menos... Mira, hemos vuelto a donde la señora. Más o menos hemos investigado un poquito... Eh... Lo que es esta ciudad, así por encima. Porque la verdad es que es enorme. Y tampoco hay tiempo para investigarla bien. Próximo episodio, pues investigaremos un poquito más. Aunque, ya os digo, aunque por encima más o menos lo hemos investigado. Próximo episodio. Iremos al gimnasio. Tiene pinta de... Por lo visto, no podemos continuar con el evento de Metiscorp antes de vencer al líder del gimnasio. Porque para donde tenemos que irnos, pues nos bloquean el paso. Y Owen está interrogando a un marinero que no le dice nada. Así que, lo he dicho. Vamos a tener que ir al gimnasio de tipo psíquico en el próximo episodio. Y conseguir nuestra séptima medalla de gimnasio. Que la verdad es que tengo muchísimas, muchísimas ganas. Así que, como siempre, espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Pokémon Realidad System Nuzlocke. Un poco más largo de lo normal. Pero siento que, como hemos estado haciendo los favores, explorando la ruta y tal, tampoco hemos avanzado mucho. Así que quería hacerlo un poco más rápido... Más largo, pues para meter un poco más de contenido. Pero próximo episodio sí que se vienen cosas muy interesantes. Ya os digo, porque conseguimos nuestra séptima medalla de gimnasio. Tipo psíquico tiene pinta. No sé yo si tengo algo para el tipo psíquico. Pero bueno, lo veremos. Así que, como siempre, espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Pokémon Realidad System Nuzlocke. Si es así, os agradecería enormemente que le dices a like y que os suscribiese al canal, que es de GavioPlanarkezka. Si os he visitado todo eso, como siempre, os doy las gracias de corazón. Y yo ya me despido. Nos vemos el próximo día, continuando con esta increíble aventura. Así que nada más. ¡Adiós!